Mira Lo de Jorge Sánchez a mí Particularmente Se me hace una aberración primero que está en una selección nacional O sea, porque la selección nacional Más allá que jugó bien, jugó mal En la selección nacional van los que están jugando Y los que andan bien Jorge Sánchez no juega Pero siempre hablan de la jerarquía Es que la jerarquía, yo no sé qué jerarquía Segundo, hay jugadores que parece que van a Europa A revalorarse para regresar al fútbol mexicano Y poder ganar mejor A mí me parece que es un buen jugador Y ojalá le vaya bien en Cruz Azul Pero no estoy de acuerdo En las formas para selección Nunca voy a estar de acuerdo Yo soy el que más he dicho eso Porque yo los invito a que Analicen los currículums de cada quien en el Reota Él vino a hacer el curso Pero un intercambio con la Federación Mexicana de Fútbol Y la japonés Lo vino a hacer a México De ahí se fue a Fuerzas Básicas del Cruz Azul A trabajar con porteros De ahí se fue a Querétaro, creo De ahí me caxa No me acuerdo quién es donde más estuvo Pero experiencia, experiencia Internacional Logros o algo Que merezcan Que él puede estar ahí No Me parece que Ni Jimmy Ni Jimmy Ni todo su cuerpo técnico Me parece que necesitamos Y muchos me van a debatir Diciendo Bueno, ya estuvo el Tata Martino Con experiencia Ya estuvo Ricardo Lavolpe Quizá el técnico no sea el problema Pero yo sí creo que tiene que haber Gente mucho más preparada Que lo aconseje bien al Jimmy Bueno, primero que triste Que tengan esa percepción Pero lo dice un emblemático Y un gran jugador Argentino Y segundo No es algo nuevo Es algo que venimos diciendo Lamentablemente hoy La calidad de los jugadores No es No nos alcanza más Que para lo que nos pasó En Copa América Quizá podíamos mejorar un poco Un poco más Con un mejor trabajo No sé Pero yo creo que hoy en día El fútbol tiene que cambiar mucho Y la exigencia tiene que ser mucho mayor Y tenemos que generarles Y voltearles la responsabilidad También a los jugadores Porque siempre estamos pensando En el técnico Y a lo mejor sí el técnico Y los directivos Que esos también tienen gran culpa Porque proyectos y proyectos Y nunca aterriza nada Son cortinas de humo Nada más para calmar Y entiendo también esta parte Porque ellos son Los dueños del fútbol Pero hoy sí tenemos que generar Para tener mayor responsabilidad A los jugadores Tenemos que generar Mucho más hacia ellos Y también generar Mucho más oportunidad Para los jóvenes No podemos seguir teniendo Ocho extranjeros Más allá de que jueguen Cinco o seis Y el embudo se cierra Cada día más Para los mexicanos Y hay menos oportunidad Para el jugador mexicano Entonces Somos 140 millones de habitantes Y no podemos tener 22 jugadores De un gran nivel Eso es impresionante Y la otra es En el trabajo de los formadores Yo siempre he hablado De la importancia De que estén preparados Y actualizados Eso es fundamental Por eso Hoy Estamos viviendo Lo que estamos viviendo Y por eso hoy Algunos jugadores Como Verón Pues Perciben Lo que Muchos Ya percibíamos Desde antes Gracias por la percepción Gracias por ver el video Gracias por ver el video